En este fórum y a quien va a participar en la mesa Si son tan gentiles y tan amables A nuestros amigos de la prensa puedan tomar sus imágenes En la parte exterior Para que ya los especialistas puedan iniciar con la mesa de la hoja Vamos a iniciar Muy buenos días a todos ustedes Por nuestro agradecimiento A la Secretaría de Desarrollo Urbano del Miedo del Estado Y al Colegio Mexiquense por esta oportunidad de colaborar En este importante evento Doy la más cordial bienvenida al doctor Alfonso Iracheta Se me cortan Que será nuestro conferencista magistral A la maestra imputada Sanalilla Herrera Saldo Que nos será a favor de hacer comentarios Al doctor Javier Hurtado Al doctor Juan José Gutiérrez Chaparro Que ha estado aquí Y al maestro Oscar López Velarde La mecánica que vamos a realizar en esta ocasión Es escuchar la conferencia magistral Enseguida los comentarios Y finalmente dejaremos un tiempo para preguntas De ustedes desamables públicos Vamos entonces a iniciar Para solicitarle al doctor Alfonso Iracheta Que es coordinador general del programa Estudios Humanos y Ambientales Del Colegio Mexiquense Que sea tan amable En reconocernos Su participación En este tema tan importante De normatividad Y diseño institucional Para la gobernanza metropolita Toda una amplísima Experiencia y aportaciones Que lo han distinguido Casi no necesita presentación El más conocido Y le vamos a brindar un aplauso Por eso Pero conocemos muchos de sus trabajos Muy destacados todos De sus aportaciones Siente que Vamos a ganar un poco de tiempo Y mejor lo escuchamos Que escuchar todo el currículo Porque se me lleva media hora Adelante por favor Muchas gracias Buenos días a todos ustedes Me permití preparar una presentación En unas 20 láminas aproximadamente Me llevo 30 minutos Voy a tratar de ser cumplidor Con el tema del tiempo Y mi preocupación es Evidenciar algo Que apenas hace unos 40 años Se ha estado discutiendo En esta gran ciudad de México La zona metropolitana del Valle de México Dividida por Ciudad de México Distrito Federal Valle de Portitlantes Como le queramos llamar Pero el gran tema Para mí el gran tema Es que han pasado Varias décadas El fenómeno metropolitano Se está movilizando Los problemas se están multiplicando Y la acción del Estado Sigue siendo prácticamente la misma Después de 40 años Tenemos programas Tenemos ideas Hablamos Discutimos Sacamos nuevos datos En nuevas tecnologías Y sin embargo El transporte Sigue siendo un caos Sin embargo El manejo de la basura Sigue siendo un problema muy grave No logramos Contener el grave problema del agua Y qué decir De la planeación Acordada Intergubernalmente En fin Entonces a partir de esto Es que Si me permiten Voy a Tratar de Rápidamente Hacer algunos comentarios Lo que me parece que son Los retos Del desarrollo Metropolitano De manera de México Preguntarme ¿Por qué se requiere Una estrategia Integrada De la orientación Para que Finalmente Algunas Orientaciones Que no son mías Que son recuperadas Del pensamiento Que en este país Y en esta Gran metrópolis Se ha ido desarrollando A lo largo De las últimas décadas Por favor ¿Quién me va a ayudar Con la presentación? ¿Dónde está? Adelante Una primera cuestión Es Sobre el fenómeno Metropolitano El tema del fenómeno Metropolitano Tiene ya muchos años Discutiéndose Pero tiene una cualidad O una característica Fundamental Es un fenómeno Absolutamente peculiar Yo puedo decir Que voy A Bogotá O voy a Madrid O voy a París A aprender Y a ver cosas Pero la realidad Es que la historia La cultura La geografía La población La actividad económica Son absolutamente Peculiares Uno de los temas Que han impedido Que las metrópolis Puedan dar pasos adelante En su coordinación Son las jurisdicciones Si ustedes lo piensan Un poco Las jurisdicciones Político-administrativas No fueron diseñadas Para la realidad Social y espacial Son producto De historias Diversas Pueblos antiguos Cascos viejos Inclusive ex-haciendas Uno puede decir Todo lo que pueda Imaginar sobre esto Pero no hay una Correlación Entre la lógica De la organización Político-jurisdiccional Con relación A la realidad Social y espacial Que estamos Observando Y por eso Vemos que la Forma en que opera El gobierno Sea el local El estatal O el federal No coincide Con la dinámica De la economía Ni tampoco Con la dinámica Social Y mucho menos Con la expansión Aceleradísima Que tienen los usos Del suelo Y las funciones Urbanas En el territorio El tema Metropolitano Se ha vuelto Crucial Se ha vuelto Crucial En el mundo Y la razón Es que hoy El mundo Es eminentemente Urbano A partir del 2007 Más de la mitad De la población Del mundo Viven ciudades Pero el país Como México Cerca del 70% De la población Vive en zonas Metropolitanas No solamente En ciudades En zonas Metropolitanas Y la pregunta Es ¿Qué pasa Cuando uno Analiza Por ejemplo Cuando tuve Oportunidad De hacer la medición Del índice De prosperidad Urbana Para un hábitat Descubrimos Que la ley Mexicana No contempla La ciudad No existe La ciudad En la ley Cuando yo le pregunté A Inegi Oiga Tenemos que medir El índice De prosperidad Urbana De Morelia ¿Me puede usted decir Cuál es la ciudad De Morelia? Bueno No lo puedo decir ¿Cuál es el municipio De Morelia? No, no, no La ciudad De Morelia Resulta que la ciudad De Morelia Al igual que 75% De las ciudades Mexicanas Están conurbadas Con varios municipios Y la ley La estadística En general La norma De actividad urbana Considera A la G El área geográfica Estadística Básica O considera El municipio Pero yo les pregunto ¿Cuál es la ciudad De México? Y podemos pasar Los dos horas Discutiendo ¿Cuál es la ciudad De Naucalpan? ¿Es una ciudad De Naucalpan De distinto sentido? ¿O es parte De un todo mayor? ¿Cómo planifico Naucalpan Si no tomo en cuenta Mis vecinos? Bueno Por eso hay una disfunción Hay una terrible disfunción Entre esta realidad Y lo que hacen Los gobiernos Desde hace ya Muchos años Adelante Son muchas las materias Que son Podríamos llamar De interés Metropolitano Hace muchos años Que hemos estado Estudiando esto Pero son preguntas Difíciles ¿Qué del transporte Es metropolitano Y qué del transporte Es municipal O inclusive estatal? ¿Qué del manejo De la basura? ¿Qué del manejo Del agua De la educación Le correspondería A un ámbito Metropolitano Frente a un ámbito Local? Porque el 115 Es muy claro En el manejo De los servicios públicos De la planificación Y de las decisiones De uso del suelo A nivel local Pero hay dos Que a nivel global Son muy claros La planificación De los usos Del suelo Y la movilidad Los franceses No tienen planes De desarrollo urbano Los que tienen Son planes de movilidad En las regiones Metropolitanas Porque ellos saben Que diciendo Por dónde van a ir Los trenes Los autobuses Las carreteras Hacia allá va a ir El desarrollo urbano Por lo tanto Si yo controlo Estas infraestructuras Controlo Con el crecimiento De las ciudades Y nosotros al revés Ya que tenemos En el cerro Nicolás Romero A 200 mil habitantes Pues a ver Por dónde empiezan A subir las comis Y los camiones De Coca-Cola Pero no hay Un sistema de transporte Para atender Esas regiones ¿Por qué? Porque primero Se expande La ciudad Y detrás Pero muy detrás Va el Estado Con sus infraestructuras Tratando De aminorarnos De resolver Buena parte De estos De estos temas Adelante por favor La OSD Ha planteado Con claridad El tema Porque En las ciudades Que han analizado Que forman parte De esta organización De la cooperación En el desarrollo Ha demostrado Que 60 70% De ellas Asocian La planificación De los usos Del suelo Con la planificación De la movilidad Y con las acciones E inversiones De manera Que se pueda Garantizar Que mínimamente La ciudad Sabe para dónde Crecer Y puede preservar Lo más importante ¿Cuáles son los retos Que enfrenta La zona metropolitana Del Bahía de México? Desde mi óptica El primero Sin la menor duda Es el patrón Social Y espacial Que es desigual Es segregado No permite Ejercer el derecho A la ciudad Y las razones Son de base Fundamentalmente Económica Es totalmente Desordenado Y disperso Si ustedes Vieran un mapa Ahorita voy a mostrar Un mapa De cómo se ha ido expandiendo Vieran un mapa De 1990 La zona metropolitana De Bahía de México Todavía estaba Razonablemente Contenida Del 90 Al 2017 Se han construido Miles de conjuntos De vivienda social Y se han colocado Pues donde el desarrollador Encontró un terreno Y no hubo gobierno Que no se lo aprobara Estatal Y municipal Y lo mismo pasó En la ciudad de Rígida Desde el bando 2 De aquella época Cuando el presidente Actual era Generó Al no tener Un acuerdo Metropolitano Que no se pudiera Construir En las delegaciones Más lejanas Al centro Del depósito federal Y todo el mundo Se vino acá Pero acá El Estado de México No tuvo planeación Y permitió Más de 800 mil viviendas Más o menos En el Valle de Toluca Más de 100 mil Viviendas Todas desordenadas Entonces el tema El tema Es que Hoy no tenemos Un concierto En la forma En que estamos Haciendo ciudad No tenemos Un ordenamiento Del territorio Y de la movilidad Adelante Este mapa Lo elaboramos En el colegio Hace algún tiempo Pero trata De evidenciar Dos fenómenos El primero El mosaico Muestra La manchita azul Lo que era el agua Y la manchita roja Cómo se ha ido Expandiendo La ciudad Si ustedes observan En el año 90 Cómo La ciudad Estaba bastante Contenida Vean ahora Este es 2015 Se procedió El puesto 2018 Que tenemos La imagen De la gente Todos estos Puntitos rojos Son Conjuntos de vivienda Social Son antiguos pueblos Que se están expandiendo Y son Asentamientos Ilegales Irregulares Cómo Cómo Y a qué costo Le puedo llevar Obraestructura Servicios Transporte A esos lugares Cómo Y yo me pregunto ¿Dónde está el estado? ¿Dónde está el estado? Supuestamente planificando Y diciendo Aquí no puedes ubicarte Porque esta es una zona De reserva Esta es una zona De recarga De acuíferos No está ocurriendo No está ocurriendo El problema Del mapa pequeño Que no se alcanza Distingues algo Las grandes manchitas En oscuro Y en gris Representa la región Mejopolitana Del Valle de México Del centro del país Le podemos llamar De varias maneras Pero la clave Es que Está integrada Por 535 municipios De 6 entidades federativas Cada uno Quiere crecer Quiere atraer vivienda Y quiere atraer industria Y quiere hacer muchas cosas Nunca le preguntan A los vecinos Qué es lo que Ocurre cuando actúa Ni tampoco Los otros Se preguntan Cómo están impactando A cada uno De los vecinos Y entonces Yo me pregunto Quién administra Gestión y gobierna De sus territorios De manera integrada Nadie No hay Una autoridad En el país Que esté Manezando Este Adelante por favor El tema De la productividad Aquí me voy muy rápido Simplemente Los estudios Desde este De Gustavo Garza Y otros Que ha hecho El INCO Y que hay varios Nos evidencia Que las zonas Metropolitanas De México Están perdiendo Productividad Si las comparamos Dentro del país Algunas ganan Curiosamente Las de frontera Monterrey Tijuana Están 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 Creciendo En productividad Con relación A nuestro país Pero si yo comparo Cualquiera de ellas Fuera de México Inclusive con América Latina Voy a encontrar Que buena parte De las metrópolis Mexicanas Excepto Monterrey Están perdiendo Productividad Adelante Y los costos Son altísimos La OCDE Ya nos ha planteado Que del OCDE De 48% La zona Metropolitana Del Valle de México Es menos productiva Que el promedio De las zonas Metropolitanas De la OCDE El tema ambiental Se ha vuelto Muy amplio Porque No es solamente El problema Del agua Sino que es El problema De los desechos Es el problema De los usos Del suelo De la biodiversidad Que están Acelerándose Aquí hay algunos Datos Sobre el manejo De la basura Hoy estamos hablando De más de 25 mil Toneladas De desechos Suéndos Diarios En Espacios Que no tienen En buena parte Ni lugar suficiente Ni tecnología adecuada Y que muchos de ellos Ya están Prácticamente saturados Recuerden el tema Del bolo de Sochiaca Y la difícil relación Entre En aquel momento El Distrito Federal Y el Estado de México Adelante por favor Lo mismo ocurre Con el tema del agua Es sorprendente Que esta sea La ciudad importante Del país Que menos trata El agua Andamos creo que En el 10 12% Cuando mucho Hay ciudades En México Que tratan El 90 Y 98% De su agua Y la reciclan ¿Cómo es posible Que la ciudad de México Que tiene una cantidad De agua Que le regala el cielo Como llega Se va Por los ríos Por los canales Se va Por el nuevo sistema De desagüe No hicieron Plantas de tratamiento No obstante Que ya estaban Tenían un crédito Del BID Hace 20 años No se construyeron Esas plantas Se fue a construir Una planta Que aparentemente No funciona todavía Completamente En Atotonilco Es Atotonilco De Tuna Si no lo digo En Hidalgo Y esta planta Que puede manejar Hasta 32 metros Públicos Por segundo En época De lluvias Resulta Que llega El agua negra De la ciudad De México Pasa Por los Por el sistema De riego De ahí La planta Limpia un poquito Y la tira La tira Se va Al panuco Y del panuco Al colpo De México Y acá No tenemos agua ¿Por qué no se recoge El agua acá? ¿Por qué no es Uno de los grandes Grandes proyectos Para salvar De la crisis Hídrica En la que está Metido El Valle de México? Porque ya la Sobre explotación Rebasa Más del doble En varios puntos Del Valle de México De los 60 y tantos Metros Públicos Por segundo Que requiere Y el Valle de Toluca Donde yo vivo Yo veo lamentablemente Como se está Desertizando O desertificando Como se diga Porque se agrieta El suelo Se hunde Los edificios El nevado De Toluca Ya no tiene nieve Por lo tanto Ya no tenemos Veneros de agua Que tuvimos en el pasado Se están secando Las lagunas Del entorno Del Valle de Toluca Y esa agua Se sigue viniendo Para acá Creo que andamos Entre 9 y 12 metros Públicos por segundo Que vienen de allá Al Valle de México Estado de México Y Ciudad de México Adelante por favor Perdón No sé qué pasó Con la máquina Pero de memoria Creo que Voy sacando Los temas Que no nos alcanza A leer el final De cada año El asunto del agua Entonces Es que Es de alta sensibilidad Social Política Y todavía No tenemos Avances Sustantivos No obstante Que hay una Comisión Nacional Del agua Que es la responsable Única De la Administración General del agua Aún así No hemos logrado Dar los pasos Que debemos dar Adelante El tema De la coordinación Interinstitucional Prácticamente No existe La coordinación Interinstitucional Porque podemos decir Que hay reuniones Que sí Eso No dudo Que las haya Pero la pregunta En concreto Es ¿Cómo es posible Que en 40 años Desde que se plantearon Los grandes temas De la expansión Metropolitana No hay un sistema De transporte Unificado En el Valle de México ¿Cómo es posible Eso? ¿Cómo es posible Que no hay un sistema De planeación Unificado? No obstante Que hay un programa Que al final De los 90 Se elaboró Lo firmaron El gobierno Del Estado de México Y el gobierno De la Ciudad de México Lo firmó Entonces El gobernador César Camacho Aquí presente Y él recordará Muy bien Que fue un propósito Muy bien planteado Porque por primera vez Teníamos una visión Metropolitana De las dos Entidades federativas También tocó Actualizarlo Alguna vez En el Colegio Mexiquense El programa De estudios De la Ciudad De la UNAM Lo ha actualizado Otras dos veces Pero cuando yo analizo Las políticas Del Estado de México Y las políticas De la Ciudad de México Ninguna coincide Con los planteamientos Del programa Metropolitano ¿Por qué? Porque es un programa Voluntario Pues si lo firmamos Pero No hay ley No hay una legislación Ahora ya Por suerte La nueva ley general Establece Como obligatorio Que haya un plan Metropolitano Y establece Que los planes Municipales Se adaptan Al plan Metropolitano Como voy a comentar Es un avance Sin embargo Las inequidades Siguen avanzando Entre municipios Y alcaldías Entre el Estado de México Y el Instituto Federal Adelante Vuelvo al tema De las jurisdicciones Que no han facilitado El asunto Si no me equivoco En esa parte Que no se alcanza A ver De la lámina Me pregunto Abajo En color Con negritas Y si pensamos En una Remunicipalización No es tiempo ya De que empecemos A discutir El tema De cómo están Estructurados Nuestros municipios De tal manera Que sean más adaptables Al presente Y sobre todo Al futuro De una expansión Ilimitada Que están teniendo Nuestras ciudades Y particularmente En el Valle de México Entonces Termino esta parte Y me pregunto Bueno Después de todos Estos años Y de tanto esfuerzo Mucho conocimiento Que tenemos Muchos planes Programas Pero en serio ¿Han tenido O tienen los gobiernos Voluntar Interés Etcétera Etcétera Para resolver El problema Creo que La respuesta Es claramente Que no No lo hemos logrado Yo espero Otra vez Que este tipo De acuerdos Den el salto Y por primera vez Empecemos a ver Respuestas Que en un año Tengamos un programa Integral De movilidad Sustentable Pero integral Yo salgo De Tlagua Y termino En el norte Salgo De Amecameca Y termino En Temazcalapa O termino En Zumpango En un solo autobús En un metrobús Que me lleva En 45 minutos Por una vía express ¿Qué es lo que esperamos? De cualquier gobierno Que tenga Realmente Una preocupación Por una gran región Metropolitana Como es Como es esta Adelante ¿Por qué se requiere De una estrategia Para gobernar Administrar? Primero Recordemos algo Que estábamos Mencionando La gran Ciudad de México Es una unidad Si yo le quito Las rayitas virtuales Que dicen De aquí para acá Es Naucatan De aquí para acá Es Azcapotzal O de aquí para acá Es Estado de México De aquí para acá Es Ciudad de México Las borro Y pongo nada más Los mapas Y la realidad Social y espacial Vamos a darnos cuenta Que es una gran unidad Y esta gran unidad Lo que está esperando Es ser atendida Como tal Porque las relaciones Económicas Sociales Todo lo que tiene que ver Con la movilidad Con las Con la atmósfera Con las Cuencas hídricas Etcétera No le preguntan A las jurisdicciones Entonces Este primer concepto Me parece que es Absolutamente Central Porque Las partes Que hoy tenemos No están Sumando el todo Lo que nos está faltando Es el gran concepto De metrópoli Que es esta unidad Que es mucho más allá Que poner 59 municipios Uno De Hidalgo O tal vez Hasta la invitantos Como está planteado En la región Negropolitana O las 16 Alcaldías Más los dos Gobiernos estatales Yo no pongo Todo eso Junto Y no me da La metrópoli Pero un territorio Con una serie De pedazos Que se van Integrando Ese concepto De integralidad Me parece que es Absolutamente central Para poder Resolver El asunto ¿Perdón? Procurre a Repitar eso Después Lo pongo Genial Aquí aparece El tema De la Remunicipalización Es decir Pensemos Si la estructura Que tenemos Actualmente Es la correcta O si requiere De algunos ajustes Adelante Por favor ¿Cuáles son las Características Que me parece Son importantes Para poder Dar pasos Adelante Primero Es que El proyecto Metropolitano Desde mi Perspectiva Es un asunto Local O sea Porque es una Gran ciudad Y las partes Están establecidas Por ley Deben ponerse De acuerdo Para tener Una visión Del todo Entonces Tiene que ser Elaborada La planeación La ejecución Los acuerdos Tienen que ser Con la participación De todas las autoridades Locales Segundo Tiene que tener Largo plazo Pero esto Necesitamos Que lo apruebe Que sea por ley Porque el largo plazo Empieza siempre Cuando inicia El gobierno municipal Pero a los tres años Que acaba el gobierno Municipal Llega uno nuevo Y dice Yo voy a tener Largo plazo Y pasan tres años Llega el siguiente gobierno Y dice Yo voy a tener Largo plazo El tema es que Nunca arranca El largo plazo Hoy arranca El sistema De movilidad Sustentable Del valle De México Y dentro De 25 años Vemos como Los datos Hacen que la gente Se mueva de otra manera ¿Por qué? Porque logramos Que año tras año Administración Tras administración Continúen Los proyectos Las obras Las acciones Que nos dan Estas garantías Tiene que haber Participación De los actores sociales No debemos olvidar Que en términos económicos El Estado Cada vez es más pequeño Y la iniciativa privada De los actores sociales Son cada vez más potentes En el sentido Inclusive De ocupar espacio Y de invertir dinero Por lo tanto Tenemos que tener Un acuerdo No es posible Que no haya un acuerdo Con Canadevi Para decir Oye Ni un conjunto De vivienda social Más en estas condiciones Que está a 20 kilómetros Bueno El estudio Que yo hice Para Inconaví Puedo demostrar Que está a 45 kilómetros Por ejemplo Varios de Huehuetoca Es un pardo Del centro metropolitano Y si esa familia Tiene que venir A estudiar O a un hospital regional Etcétera ¿En qué se viene? ¿Cómo se viene? ¿Cuánto tiempo va a tardar? No obstante que ya Se comprometió 25 años A pagar una vivienda social Después de estar ahorrando Y cotizando Al Inconaví Por ejemplo Bueno ¿Cómo llegar a un acuerdo? Porque no es plenito Por nadie sentarse Y llegar a un acuerdo Firme Con todos los incentivos Para que ocurra Donde debe ocurrir Y con todos los desincentivos Para que no ocurra Donde no debe ocurrir Y esto implica También Que la coordinación Metropolitana No requiere Desde mi perspectiva Nuevos Cambios De orden Constitucional Como por ejemplo El famoso Cuarto ámbito Territorial Que serían las zonas Metropolitanas Yo creo que México No está preparado para eso Sería un distractor Dedicado Creo que para lo que Si estamos preocupados Es para una verdadera Coordinación Pero tiene que ser Obligatoria Tiene que ser obligatoria Al margen de partidos Políticos Al margen De otro tipo de diferencias Nos tenemos que sentar Tú y yo Porque somos responsables De esta gran ciudad Que es una zona Metropolitana Tú tienes la mitad Yo tengo la otra mitad Tenemos que ponernos de acuerdo Adelante Por favor Implica obviamente También Incentivar Tenemos que luchar Para un Fondo metropolitano Que debería de ser 50 veces mayor Al que En su mejor momento Hemos tenido En los últimos años Recuerden ustedes Que el FONADIN El Fondo Nacional De Infraestructura Llegó a tener 700 mil millones Mientras el Fondo Metropolitano En su mejor momento Andaba en 10 mil millones Cuando El 80% De las obras Del FONADIN Son urbanas O son metropolitanas Porque Las administra un banco Y no las administra El sector del desarrollo urbano Pues así no puede haber Esta correlación Que estamos Buscando Se requieren Acuerdos De largo plazo Aquí Algo que la ley Ya establece Afortunadamente La nueva ley general Es que El programa Metropolitano Sienta las bases Y acuerdos Generales Del todo Y precede La elaboración La actualización De los municipales Es decir Este concepto De primero Granifiquemos En todo La gran unidad Y luego Cada una de sus partes Pero cada una de sus partes Que es un municipio O en este caso Inclusive Tres entidades Con territorios importantes Tienen como referente Al metropolitano Y no se pueden salir de él Para eso Lo aprobaron Y lo hicieron juntos Por lo tanto Hay una cierta garantía O menores riesgos De que pueda funcionar Este proceso Adelante por favor Sin duda Que le corresponde Al gobierno federal Sentar Sentar las bases De este proceso Porque Si no hay una política Nacional Metropolitana Que nos dé ciertas pautas Cada zona Metropolitana Del país Se va a ir Por su propia lógica Y no necesariamente Son Tan extremadamente Diferentes No obstante Su peculiaridad Como para que no haya Reglas básicas Por ejemplo La planeación Por ejemplo El enfoque de movilidad El manejo De la biodiversidad De la región Y este tipo De cuestiones Las reformas Tienen mucho más Oportunidad De éxito De éxito Cuando hay participación Efectiva De los actores Sociales Cuando hay un compromiso Real De que a través De proyectos Se pueden Aprovechar Conocimientos Experiencias Y el resultado Es tomar Mejores Decisiones Públicas No aislar Este conocimiento Que ya está acumulado Sobre todo En el caso De Bahía de México Que prácticamente No se ha aprovechado En los últimos tiempos Desde hace ya Muchísimos años Para reformar Lo que ocurre En la Ciudad de México Para reformar Lo que ocurre En el Estado de México Es una oportunidad Que debemos Aprovechar El tema De los incentivos Y del financiamiento El desarrollo urbano Es otro tema central De donde sacamos dinero Para resolver Las necesidades De infraestructura De la propia ciudad La ciudad Es una fábrica De espacio Altamente valorizado Las famosas rentas No me refiero A la renta De un arrendatario Y un arrendador El concepto De renta Que es el incremento De valor De un predio Por lo que le ponemos En el entorno No está aprovechado En el impuesto predial Le llamamos Captura de plusvalías Hace muchos años Y México Como que le tiene terror Al tema De capturar Las plusvalías Cuando es la única Fuente real Para que podamos Mejorar Modernizar Nuestra infraestructura Pero claro Si yo compro un predial Y mi calle sigue igual Sin ninguna mejoría Obviamente que la gente Empieza a molestarse Y no paga Los impuestos Que debe Debe pagar Adelante Y el tema De las estructuras Independientes Es muy importante Crear consejos Institutos Observatorios Son nuevas experiencias Globales Y mexicanas Que han dado Algunos resultados Ustedes analizan Los buenos Inplanes Institutos municipales En planeación O un instituto Metropolitano En cierres Que es el de Guadalajara Que está luchando Por sobrevivir Uno observa Que tiene un gran potencial Porque tiene garantía De largo plazo Tiene garantía De integralidad De la planeación No solamente La urbana La económica La social La ambiental Y tiene garantía De participación Y compromiso De los actores sociales Con su gobierno Cosa que es imposible Con un gobierno Tradicional Y una administración Pública tradicional Estatal Municipal No Ya no funciona Esto Desde hace Un buen tiempo Por eso Yo menciono Dos instrumentos El instituto Metropolitano Que no es más Que una estructura Institucional Pero debe tener Relativa autonomía Financiera Técnica Debe ser empáticamente De altísima calidad Científica Y técnica Debe ser El que maneje El que tenga Prácticamente El monopolio De la planeación Metropolitana Y esto Obviamente Cuando uno lo habla Con la gente de gobierno Dice Espera Es un asunto Estrictamente de gobierno Va a ser gobierno Pero es un gobierno Que es Tiene una cierta autonomía Y que te va a garantizar A ti Gobierno formal Del estado De la ciudad de México De los municipios Que el plan Una vez que ha sido aprobado Por la ciudadanía Elaborado por todos Los que tienen que elaborarlo Aunque tarden Dos o tres años Es un plan Para cuarenta años Y ahí los proyectos Las inversiones Ya las vamos siguiendo En cada administración Que quita problemas En lugar de crear Tus problemas Por eso es tan importante Que este concepto De autonomía Relativa Ya dije Garantizo La visión En particular Es responsable Del sistema Es un espacio Experto Para tomar Las decisiones De desarrollo Metropolitano Adelante Por favor Me voy a ir Aquí Muy rápido La idea De construir Proyectos De largo plazo La idea De tener Un plan Metropolitano Con participación La idea De que todos Los temas Metropolitanos Requieren De un plazo Requieren De una acción Y que no es posible Resolverlos En una administración El tema De la continuidad El tema Del alineamiento De planes Y programas No se puede lograr Con el sistema De administración Pública Actual que tenemos Se requiere Algo más Adelante ¿Quiénes conforman El Instituto? Bueno ya la ley Empieza a aclararnos Esto Tiene Conité Tiene Concejo La mayoría Es de expertos Obviamente Que participa El gobierno Pero tiene Una dimensión Técnico-científica Que le da Reconocimiento De que las cosas Son las correctas Para luego tomar Decisiones De política De política Pública ¿Dónde se inserta? Esto es un órgano Interestatal Con relativa Autonomía De los poderes Ejecutivos Para garantizar Que el nuevo Alcalde O el nuevo Gobernador O el nuevo Jefe de gobierno No diga Vamos a hacerlo De otra manera No, ya hubo un acuerdo Social Y político Respetémoslo Y vamos haciendo Ajustes Conforme entran Las nuevas Administraciones Pero a la realidad Que estamos observando Entonces ajustamos Los programas Y los puentes Adelante Por lo que Me pregunto Si es necesario Para el buen Funcionamiento El baile Absolutamente Si no tengo La menor duda De que hace falta Un organismo De esta naturaleza Y de momento No existe Ninguna estructura Que nos permita Que esto Pero de las comisiones Sabemos De mucho tiempo atrás Inclusive La nueva comisión Medianopolitana De ambiente No han tenido La respuesta Que nos estamos esperando Desde hace muchos años Adelante por favor Ya estoy cerrando Ahí por favor El parlamento Metropolitano No sé si El nombre correcto Es parlamento O congreso O asamblea Pero lo que es muy claro Es que podemos Echar a andar Un mecanismo Que se Que inició Por ahí De los 90 Con las reuniones Interparlamentales En el Estado de México En el Distrito Federal Se reunió Creo que dos o tres veces No pasó de ahí Lamentablemente Pero quiero imaginarme Que las comisiones De desarrollo Metropolitano De cada uno De los congresos Cuando se reúnen Esas comisiones Se convierte En el Parlamento Metropolitano Son los mismos diputados Que están cobrando Lo mismo No se requiere Una burocracia adicional Lo que acuerde Acordado Firmado Se lleva a los plenos Y en los plenos Se inserta En cada una De las tres legislaciones De manera Que se convierte En legal Para los tres Pero una gran ventaja Alineado Los tres Las tres entidades Tienen la misma Versión De ese tema Que fue acordado Por este Parlamento Creo que sería Un avance Muy importante Adelante Ya Adelante Por favor Ya comenté Cómo Cómo operaría Y ya Esta es Ahí la última Lámina Desde mi perspectiva No se requiere Una nueva ley De coordinación Metropolitana Mi Mi óptica Es que la ley General Y las leyes Estatales Son suficientes Para tener Un título O dos títulos Los necesarios Que digan Esta es Son las reglas De la coordinación De sus contenidos Sus principios Etcétera ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es una razón? Primero Una zona metropolitana Es ante todo Una ciudad No hay diferencia De la planeación En un municipio Urbano En términos De suelo De vivienda De manejo Del agua Del transporte Que en una gran ciudad Es un problema De escala De magnitud Pero cuando yo hablo De política de vivienda Obro de política De suelo Estoy planteando Un programa De mejoramiento Urbano Para Tijuana O lo estoy planteando Para Zacapo El concepto No varía Varía Las complejidades Pero eso no tendría Que ver con que La metrópoli Es algo diferente A la ciudad ¿Cuáles son las diferencias Entre ciudad y metrópoli? Desde la óptica Particularmente jurídica Es la coordinación Entre jurisdicciones El problema Es que un municipio No se pone de acuerdo Con el otro Y hay que obligar A que se pongan De acuerdo Porque comparten Una gran ciudad Entre ellos Y entre muchos más Municipios Por lo tanto El problema Que a mí Adelante Por favor El problema Que me preocupa Es lo que ya pasó Con el ambiente Pasó con la vivienda Si ustedes recuerdan En el año 2000 El gobierno federal Separó el desarrollo Urbano De la vivienda Creó Una ley de vivienda Una comisión nacional De fomento a la vivienda Y todo esto Hizo que la crisis De vivienda social Que estamos enfrentando Hoy Se ha resultado de eso Si ahora separamos La metrópoli Ya me estoy imaginando Secretaría de Desarrollo Metropolitano Con su propia ley Con su propio presupuesto Su propia burocracia Y yo voy a enfocarme A esto Oye ¿Y ya te pusiste Acuerdo con el Desarrollo Urbano? Lo dudo mucho Con el Ordenamiento Ecológico del territorio Lo dudo más Y esto Estoy hablando De una experiencia Que ya tiene muchísimos años Entonces tenemos que cuidar eso Hay una gran voluntad De tres gobiernos De tres entidades federativas Para entrarle a la coordinación Hagámoslo de la mejor manera posible Adelante por favor Esa es la última lámina La preocupación De lo que dije al inicio Hace décadas Que nuestra zona metropolitana Vive Realmente en el filo de la navaja En cualquier momento Así como ocurrió El sismo Puede ocurrir cualquier otra cosa Por una crisis de agua Por una crisis de movilidad Pero el problema Es que no hemos entendido Que nueve de cara Diez pesos Del producto interno Bruto Se produce en las ciudades Por lo tanto Si la gran ciudad Que aporta Veintitantos Casi treinta por ciento Del producto interno Del producto interno bruto Está paralizada Estamos paralizando la economía Entonces es un asunto Tenemos complejidad creciente En los grandes temas Movilidad Biodiversidad Planificación Etcétera Entonces la invitación Es a que aprovechemos Este espacio Para debatir El tema Y alcanzar La mejor respuesta posible Para nuestra gran ciudad Muchas gracias Una estupenda Presentación Entonces se alcanza A escuchar Por el Entonces Ahí aguantamos Este Fondo musical Extra Una estupenda Conferencia Y felicito Al doctor Alfonso Miracheta Porque Nos deja Una serie de temas De reflexión Y de puntos Sobresalientes Y yo no soy comentarista Solo soy moderador Pero Si me gustaría Dejar Un solo puntito Para que En la próxima Conferencia Que nos dé Alfonso Nos pudiera Ayudar Yo creo que Aquí tenemos Una buena oportunidad En este momento Porque la mayor Población Que habita Esta zona Metropolitana Vivimos en el Estado de México Somos El Estado De la mayor Población Pero con una Ventaja adicional El presidente De la república Fue jefe Del gobierno De la ciudad De México Y en consecuencia Conoce bien Lo que significa El valle De México O lo que significa La zona Metropolitana Creo que Estas ideas Que tú Planteaste Son muy Interesantes Como para Poderlas Levantar En esa Óptica Única Se nos da En este momento No quisiera No quisiera abundar Porque les digo Yo solo soy Moderador Pero Quiero presentar A ustedes A quien tampoco Necesita Presentación La maestra Ana Lilia Herrera Ansaldo Que es diputada Federal Y que ha tenido Una serie de cargos Que le han permitido Seguramente Formarse Esta Idea De lo que es El manejo De las Metrópolis Y Con una Gran experiencia Les pido Que le demos Un aplauso Y le dejemos Un aplauso Muchas gracias Gracias al gobierno Del estado Por mi invitación A participar En este tema Que Personalmente Me apasiona Quizás Presidente De Ecatepec Porque viví 20 años En Ecatepec Porque yo Otros 20 Viviendo en el valle De Toluca Y ser Como ciudadana Sin ser experta De la enorme Complejidad Que vivimos Quienes Habitamos Estas zonas Metropolitanas Voy a hablar Sin micrófono Si les parece bien ¿Me escuchan? ¿Sí verdad? Escúchame Bueno Quiero compartirles Brevemente Algo De lo que fue Mi experiencia Los primeros momentos De mi llegada A la presidencia Municipal En Ecatepec En el valle De Toluca Hacía Días Que había vencido El contrato Con el municipio De Calimaya Donde Era el relleno Sanitario Donde Se depositaba La basura Hacía 15 días Que no se recolectaba La basura En el municipio Estaban los camiones Saturados La sociedad Mis vecinos Estaban enojadísimos Porque hacía 15 días Que no pasaba El carnet De la basura Y hacía 6 meses Que el relleno Sanitario Que se había cerrado Hacía un año Aproximadamente Pues no tenía Santenimiento Esto que Refiere Doctor Yacheta Vivimos En el filo De la navaja A ver Quienes son Presidentes Municipales Sabemos que Estamos en el filo De la navaja Todos los días A todas las horas Con todos los temas Teníamos una bomba Bueno Ya lo solucionamos Pero yo quiero Traer a colación Esta reflexión Porque La sociedad No tiene culpa De que una administración Cabe Y eso es a nivel Local Es muy pequeño La sociedad No está distinguiendo Fronteras políticas Y creo que un país Como México Merece tener Políticas públicas De largo plazo Inversiones Que trasciendan A las personas Que trasciendan Las buenas voluntades Y que trasciendan Los exenios Y los triennos Y Es por eso Que de verdad Me da muchísimo gusto Ver que hoy Estamos aquí En un escenario Que no puede ser Más favorable Primero Hay voluntad política Y hay experiencia Hay la decisión De los gobiernos De la Ciudad de México Del gobierno Del Estado de México Y del gobierno De Hidalgo Que conforman Esta gran zona Metropolitana Para decir Vamos a construir Una iniciativa De México Y miren Es una facultad Del Congreso Pero yo creo Que son los ejecutivos Por eso se ve Lo que hay aquí Alcaldes Que los que Viven los problemas Todos los días Y los que pueden Tener y aportar Las mejores soluciones Hay experiencia Tenemos Encabezando Este esfuerzo En toda la parte Académica Doctor César Camacho Que no solo ha sido Nuestro gobernador Su alcalde Por cierto También de Netepec Tiene esa sensibilidad Y conoce Lo que se vive En el día a día En el territorio Municipal Aquí está Mauricio Valdés Que también Ya fue presidente Municipal Tenemos El gobernador El gobernador Ya fueron Alcaldes También El doctor Pablo Vasales Bueno Eso Nos habla De pensar Y a eso Tendríamos que llegar A tener soluciones En el día a día A tener soluciones Cotiliadas Pero soluciones También de largo plazo Ahorita que hablaba También el doctor Iracheta De estas De esta administración De esta coordinación De soluciones Que efectivamente No la tenemos A nivel metropolitano Ni a nivel ciudadano Tampoco Yo pensaba también En el pago Por servicios ambientales Que teníamos En el estado de México Yo no sé Si todos los aquí Presentes Lo sepan Pero el 5% De lo que pagamos De agua Se va A sembrar agua Falta la expresión Se va A rehabilitar Bosques Desde la administración Del entonces Gobernador Enrique Peña Si nosotros Dotamos de agua A la capital Del país ¿Por qué la capital Del país No hace un ejercicio Similar? ¿Por qué No vamos Sumando Y reconociendo E implementando Estas buenas Experiencias? Creo que otra Gran condición Muy favorable Frente a la que estamos Es que hoy Hay una cabeza De sector Yo quiero reconocer No solo Esta voluntad Política De los gobiernos Locales Sino también La actitud Respetuosa El mensaje De respeto Y de coordinación Que tuvo En la ciudad De ser De ser Vamos a ir En acompañamiento Al trabajo Que realicen Las entidades Ciudad Me parece Fundamental Tenemos Esta cabeza Del sector Porque Como ya Dijo nuestro experto Pues la política De desarrollo Urbano La marcaba El sector Vivienda ¿No? Y pues Háganse viviendas Por aquí Hay alcaldes Me parece De la zona Y háganse viviendas En Zumbango ¿No? Pero no teníamos La movilidad Necesaria No teníamos Fuentes De trabajo Y entonces Se convierten En zonas De dormitorio O Se convierten En zonas Abandonadas Como muchas En el país Hoy tenemos Una cabeza De sector Hoy En 2016 Revolvamos La ley General De asentamientos Humanos Quiero decirles Que se logró Prácticamente Por una Inmunidad En la Pasada Legislatura Que estaba En el Senado Y Fue Muy relevante Prácticamente Hubo una Abstención De un senador METT Todos los demás Estuvimos A favor De impulsar Estos cambios Porque ahí Es el primer Parte aguas Que tenemos En materia De legislación Metropolitana Ojalá Y lo Platico Para los Legisladores Locales Que se hayan Quedado Ojalá De verdad Que logremos La viabilidad Jolínica Cuando Cuando llegamos A la antepasada Legislatura En el Senado Encontramos Esfuerzos Muy valiosos Que por supuesto Fueron retomados En los que Participó Óscar López Velarde Aquí está Nuestro muy querido Arquitecto Cobardubias El propio El propio Arquitecto Lucheta Aquí Sin embargo Había Era tanto El trabajo Eran tantas Y tan valiosas Las aportaciones Que cuando uno Ya las tenía En formato De iniciatura De ley Pues entre la página Uno Y la tres Ya no había Ni habilidad Y creo que Ese es un aspecto Muy importante Que tenemos que cuidar Si no queremos Seguir teniendo Reuniones De buena voluntad De buenos amigos De buenos vecinos Donde no estemos Solucionando Nada Y también lo ha dejado Muy claro Esta exposición El doctor Y la chica Creo que este será Un tema fundamental Garantizar La debilidad Política Y La asignación De presupuestos El fondo Metropolitano Que por cierto Para este año Será menor En términos reales Es de verdad Frente a la magnitud De las obras Metropolitanas Que se refieren Es francamente Pequeño Y además Se pulveriza Y yo tengo que decir Con mucha tristeza Que he visto Muchos lugares Donde ese fondo En lugar de utilizarse Para obras De infraestructura hidráulica Se acaba utilizando Para iluminar Iglesias No es que el turismo No sea importante No es que nuestros Monumentos históricos No lo sean Es que La urgencia De temas Como El drenaje Como el agua Como los rellenos Sanitarios Pues es un tema Que ya Prácticamente Tiene que repasar A todos los órdenes De vida Bueno Tenemos La sedatu Tenemos esta Ley De asentamientos Humanos A la que voy a Revisar En un momento Y estamos aquí Por un mandato Constitucional La reforma Política De la Ciudad De México Mandata Por primera vez Al Congreso De la Unión Para legislar En materia De Provención Metropolitana No teníamos Esa Partida Hoy La tenemos Y solo Para esta Zona Metropolitana Yo Quiero decir Que también Celebro Que en este Fondo Sea Tienes Personalidades De todo El país Porque Esta ley De combinación Metropolitana Como sea Que se lo vaya A denominar Será un Parqueaguas Y será Referente Para el resto De las 73 Zonas Metropolitanas Que tiene El país Este es un Tema Muy relevante Y una Enorme Responsabilidad Para quienes Participemos En la Construcción De esta Nueva Ley Que hicimos Que dejamos Plasmado En la Ley General De Asentamientos Humanos Que tendrá Que ser Considerado Por esta Nueva Legislación Bueno En principio Marcamos Por primera vez Una regulación General En materia De desarrollo Metropolitano Como ya Les recuerdo Establecimos En esta Definición Los ejes Que deben Mediar Para el Buen Desarrollo De la Metropolitana El proceso De planeación La regulación La gestión El financiamiento La ejecución De acciones Las obras Y los servicios Ahí tenemos Que llegar Ahí Tiene que Plasmarse Esa ley No me dejarán Mentir Que en el Hemos hecho Campaña Sobre todo Para ser Legisladores La gente Nos dice Oiga ¿Viste qué va a hacer? Vamos a hacer Lo de eso Y nos dicen ¿Para qué? Con que se cumplan Las que tenemos Sería más que suficiente Necesitamos Dotar A esta nueva Legislación De mecanismos Para que la propia Ciudad Haga Exigibles Los derechos Las obligaciones Las obligaciones Que plasmemos Ahí Para las Enfermedades Esa será Esa será Toda una Exclusión En lo grande Establecimos También principios Para el cumplimiento De la legislación Principios Que no pueden Ni deben Estar a discusión Derecho a la ciudad Equidad E inclusión Derecho a la propiedad Urbana Transparencia Productividad Eficiencia Progresividad Del espacio Público Sustentabilidad Accesibilidad Inmóvilidad Y quisiera Reperir también Que es muy importante Que esta zona Metropolitana Del mayo de México En la construcción De esta nueva Legislación Se observe Desde tres Perspectivas Legales Que en el juicio Son muy relevantes La establecida En la Constitución Política En el artículo 122 Apartado C Como territorio Integrante De acuerdo Con lo establecido En la Ley General De Soltamentos Humanos Bajo la soberanía La Constitución Política Del Estado De México De la Ciudad De México Del Estado De Hidalgo Ayer escuchaba Al doctor Ila Cheta Yo concino Creo que no necesitamos Organismos intermedios Hoy más que nunca El generalismo mexicano Está a prueba Y yo no veo Espero A ningún alcalde A ningún gobernador Ni al propio Presidente De la República Queriendo Hacerse de lado De las responsabilidades Al contrario Yo creo que lo que quieren Son presupuestos Y herramientas Para realmente Cumplir con la responsabilidad Que les fue conferida Porque asumo Que no fueron La campaña Saliendo A lo que Inmante La responsabilidad De la responsabilidad Entonces es muy importante Decir por ejemplo Que solamente La constitución De la Ciudad de México La nueva constitución Establece esta figura De parlamento Metropolitano La constitución De nuestro Estado No la considera Se está planteando Este consejo Metropolitano Y lo que tendremos Que ver Es cuáles son Los mecanismos legales Que van a obligar A la coordinación En qué temas Y bajo qué mecanismos Creo que ese es el gran reto Nunca más Refinaciones De buena voluntad Porque La pluralidad Llegó para quedarse Yo vengo De un municipio Que ha sido gobernado Por cuatro Fuerzas políticas Y hay algunas Que han repetido Entonces No podemos pensar Que alguien O que algún partido Es dueño de la verdad O del mejor comportamiento O de la mejor moral Y que entonces Nuestras leyes Ven a ser más largas Yo creo que las leyes Están para protegerlos A los ciudadanos No para atender A los intereses personales De ningún Servidor Esta ley Deberá Singuirse también A establecer Sus mecanismos De coordinación Administrativa Y de gestión De acciones Regionales Para prestación De servicios públicos Un tema fundamental La OER Ha señalado Este ritmo Acelerado De urbanización Está creando Nuevas formas De marginabilidad Social Y económica Que comentan La delincuencia Y la violencia A los intereses De la violencia De la violencia De la violencia Magistral Y tenemos Una violencia Que incluso Los especialistas Dicen En muchos otros lugares Y si algo Queremos recuperar Es la tranquilidad En las calles La tranquilidad Por lo que seguramente Tú te decías Que yo Andábamos en bicicleta Y yo me recorría A la colonia En bicicleta A los 10 años Yo no sé si hoy Cuántos de nosotros Permitiríamos Que nuestros hijos Seguimos a ir a la juzgar Sin No estar Su problema Difícilmente Necesitamos recuperar Esa tranquilidad La perspectiva De género Debería ser Unos mensajes También En este sentido Porque el tema De los homicidios Es un tema Que lastima Que duele Y que ha robado La tranquilidad Y que genera dolor En muchísimas salidas En esta zona metropolitana Pues serían Mis comentarios Agradecer la oportunidad De estar aquí Y felicitar La voluntad Del gobierno Del estado De editar A todos A todas las cosas Muchas gracias 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 Parece que no alcanza De escuchar Por allá Entonces Si vamos a Quiero empezar A ver Quiero empezar Lo que vamos a Recibir Con el Le agradezco Mucho Es un buen Vida Que vayas Bueno Vamos a Continuar Entonces Con el Micrófono Y ahora Permítanme Presentar Bueno Agradecerle Por ver A la Analía Herrera Sato Su Participación Y sus Comentarios Muy valiosos Sobre todo Insisto Con el Conocimiento Que demuestra En la vida Cotidiana En la vida Cotidiana Porque su Emoción social La ha llevado A diversos Cargos Muy importantes Que han Complementado Esa formación Como lo pudimos Comprobar El doctor Juan José Gutiérrez Chaparro Viene de La hoy Facultad De Planeación Urbana Y Regional De la Universidad Autónoma Del Estado Esta facultad Fue fundada Precisamente Por el doctor Alfonso Iracheta Y responde A uno De los temas Que aquí Han estado Sobresaliendo Que es precisamente La planeación Urbana A mi me da Mucho gusto Yo lo he escuchado Otras muchas veces Y estoy cierto De que Aunque sean 15 minutos Pero vamos a Disfrutar Y aprender Mucho De lo que Él nos diga Recibámoslo Con un aplauso Por favor Gracias Buenas tardes A todos En principio Yo creo que Es importante Agradecer Por mi conducto La invitación De los organizadores A la universidad Siento yo Que en particular De la facultad De planeación Hay cosas Importantes Que aportar Desde la investigación Precisamente Y es un poco Lo que yo quiero Compartir Esta mañana En relación A lo que Comentó el doctor Era Cheta Especialmente De la Solescencia Que tienen ya Los sistemas De planeación Incluso las normas En México Particular En el Estado De México Y eso Nos lleva A pensar En la viabilidad Justamente De esta gran Iniciativa Que nos tenía Reunidos El día de hoy Aquí Porque en mi opinión Tendríamos que Explorar Algunas otras Acciones Que son necesarias Para Coadyuvar A lo que finalmente Es el trabajo De orden Legislativo Primero Reconocer Que en México Desde la Perspectiva Internacional También ha sido Estudiado ¿No? Ha sido estudiado En la parte De la Eficiencia De sus políticas Y tenemos Por ejemplo Desde el programa Habitat En el 2014 Un estudio De la evolución De políticas Urbanas Nacionales Que Nuestro país No sale Muy bien Evaluado ¿No? En cuanto a Sus sistemas De planeación Destaca Por ejemplo Lo que tiene que ver Con su obsolescencia De los sistemas Con la obsolescencia De las instituciones Y finalmente Con la debilidad También de los gobiernos Locales Para pensar Justamente En lo que se comentaba Hace un momento En la visión De largo plazo Es entre otros Resultados De este análisis Que yo quiero compartir Y que especialmente En un trabajo De investigación Y particularmente Se hace una relación Muy directa Con el que es el caso Del Estado de México Que siento yo Que es un caso Revelador Ahora Por su problemática O sus debilidades Así como lo fue Hace 40 50 años Como experiencia Pionera Desde el Instituto Auris Por ejemplo En la internacional Creo que tenemos Muchas ventajas Muchas posibilidades Que fortalecen Esta iniciativa Y yo creo que No tenemos que perder De vista La línea internacional Que se promueve Desde la nueva Agenda urbana La nueva Agenda urbana Especial Bueno Sabemos que se abordan Una serie De temas En general Que tienen que ver Con la sostenibilidad Del desarrollo Urbano Especialmente Por ejemplo El punto 90 El punto 96 El 93 Etcétera Ya le danos Con detalle Y respaldan De algún modo Justamente Estas acciones Estas iniciativas Que tienen que ver Con la gobernanza Con los instrumentos Con los sistemas Con las instituciones Especialmente Recordemos que En abril 2016 Toluca Fue sede De la reunión Regional de América Latina Y el Caribe Y rumbo a Habitat III Y yo creo que Al menos Bueno yo desde La parte académica Si puedo decir Que yo no tengo Ninguna evidencia De ese protagonismo O sea porque Si nosotros fuimos Sede de esa importante Reunión En Toluca Capital O sea No vemos realmente Alguna iniciativa Que sea consecuente Justamente Con esta Con esa reunión Y con ese Protagonismo Que ha tenido Siempre el Estado De México Yo creo que Es una coyuntura Que tendríamos Como que Recuperar En esta iniciativa Que estamos Ahora platicando En esta misma línea Del programa de Habitat De la nueva agenda urbana Y de la forma En que hemos participado En ella Hay que considerar Que no solo La nueva agenda urbana Como gran directriz Porque hay otra serie De instrumentos paralelos Como son las directrices Intervenciones de planificación Urbana y territorial Que también insisten También abonan También fortalecen A esta cuestión De la necesidad De la gobernanza De lo metropolitano De la articulación De voluntades Etcétera Etcétera Entonces En el marco internacional Tenemos justamente Estos parámetros Estas líneas Estas pautas Y yo siento que México Y el Estado de México Hemos sido parte de Entonces ahora Yo siento que Tenemos que ser Como en mi opinión Consecuentes Con esas líneas Y sobre todo Porque son líneas De política internacional Que son respaldadas También En cuestiones de investigación Y experiencias internacionales En donde se destaca Nuevamente La obsolescencia De los sistemas Y donde Un factor muy importante Es la necesidad De impulsar Procesos de reforma De los sistemas De planeación urbana Con educación metropolitana Porque nosotros Cuando tomamos en cuenta A nivel de investigación Por ejemplo Estos parámetros Internacionales Y los contrastamos Con la experiencia estatal Hay experiencias En la facultad de planeación Que nos reportan Que no salimos Realmente muy bien Librados En la parte de la evaluación Por ejemplo Porque por un lado Estamos muy en la parte Digamos internacional Del discurso En estas líneas Pero en la parte práctica Incluso en la parte De la misma docencia No somos consecuentes Con esa parte Digamos De modernización O de actualización A nivel nacional En esta misma dirección Yo creo que también Tenemos elementos Muy muy importantes Que tenemos que considerar En esta iniciativa De la normatividad Que nos ocupa Y uno de ellos Que el doctor Yachetela comentaba Son los indicadores Que nos arroja el CPI O sea El índice de prosperidad De la Ciudad de San México Tomar en cuenta En verdad Los retos Que hay que plantear Porque ahí están Los retos En la organización Metropolitana Están los retos En la parte De la reforma De los instrumentos De la normatividad Pero también Sobre todo En la medición O sea En cuestiones De investigación Que todos Hemos todos Y me recuerdo De uno a otro modo La información Es muy importante Yo siento que el CPI Arroja información De mucha Mucha utilidad Que tenemos que aprovechar Justamente Para los trabajos Que estamos Por iniciar Otro tema Lo comentaba La maestra Especialmente La ley La ley general Y estos 10 principios De política pública Que subyacen en ella Y que por mandato Tenían que estar ya Actualizados En los diferentes Ordenamientos A nivel estatal Y entiendo yo Que el libro quinto Por lo menos A nivel de palabras O sea Ya está Considerado Derecho a la ciudad Que quizás Esta vez De los más conocidos La movilidad Etcétera En esta misma Idea que trato De transmitir Cuando vamos Al Estado de México Vemos por ejemplo Que en los planes Estatales de desarrollo Es una experiencia En modelo A nivel nacional Por la forma En cómo Se expresa El alineamiento Con los ODS Y la Agenda 2030 O sabemos El esfuerzo Que hace Coplado En su momento De innovación Participativa Metodológica En la forma Cómo se hace El plan Todos conocemos El plan Siento que es Un plan Innovador Es un plan Muy consecuente Muy vigente Y digamos Alineado En esta idea Que he tratado De transmitir Y bueno En mi opinión Creo que hasta ahí Estamos como todo bien El problema principal El gran reto Es cuando llegamos A nuestros propios Sistemas de planeación Siento yo Que tenemos Un libro Quinto Alineado Prácticamente Al año Que lo establece La ley general Pero ¿Qué pasa Con el plan Estatal De 2008? Que realmente Es 2005 Porque en 2008 Octaviso Algunos datos Es 2005 ¿Qué pasa Con los regionales De 2005 También Que son inoperantes? ¿Qué pasa Con el conjunto De planes Locales Que Algunos estudian En la facultad De planeación Los del Valle De México En su mayoría Son de esta Ola de planes De 2002 2003 ¿No? Y nada más MTP Es de los más recientes Toluca De los más recientes Entonces tenemos Realmente Un marco De planeación Totalmente Desarticulado Un marco De planeación Obsoleto Un marco De planeación Que debe ser Renovado Pero no En la lógica De la actualización Que estamos Acostumbrados a hacer Que se contrata Se actualizan datos Y viene de regreso ¿No? Entonces Tenemos que pensar Que ese plan Esa actualización Tiene que estar Reflejada En un ordenamiento Que enorme Que regule Y sobre todo En una institución Que lo conduzca Porque por ejemplo También cuando pensamos En el historial Digamos De acciones De la Secretaría De Salud Urbano En mi opinión Y por trabajo En investigación Desde El momento En que el doctor Camacho Fue gobernador Creo que ahí Esa gran Secretaría De Salud Urbano Empezó A cambiar De nombres Empezó A A A adelgazarse Un poco Lo que pasó En el federal También Con la salud La CEDU Se basó Desaparecen Resurden Etcétera Pero lo que yo veo A nivel de la política Pública Es que los asuntos urbanos Pasan a segundo término Y se van relegando Cada vez más Y creo que lo que estamos Comentando aquí Es justamente La necesidad De recuperar Justamente La importancia Que se tiene Porque si en otros años El desarrollo urbano Era un sector De la política Muy muy influyente No solo En la parte del presupuesto Sino de la importancia Estructural Del desarrollo Porque ahora No podría Recuperarse Esa necesidad Siento yo Que la institución Es muy importante No es No basta Con que se llame Ahora otra vez Desarrollo urbano Y metropolitano Porque antes Era desarrollo urbano Y vivienda Antes fue desarrollo urbano Antes fue obras públicas Antes ecología Otra vez de salud Si me explico Lo que se le podría Echata O sea tiene que ser Un organismo Que conduzca Y ese organismo Que conduzca Tiene que ser Consecuente Con su marco Normativo De conducción Pero ese marco Normativo De conducción No es suficiente Con que tenga Los nombres Que los enumeraba La maestra Hace un momento De esos principios Innovadores En la nueva ley general Y tampoco es suficiente Con que los planes Se actualicen En un Plazo De dos o tres meses ¿No? Y que al final Tengamos una nueva Época De planeación En el Estado De México Porque cuando revisamos Los planes Las fechas Los instrumentos Contenidos Alcances Vemos que esta Real iniciativa Realmente A nivel de sus bases En mi opinión Tiene debilidades Muy muy importantes Entonces yo siento Que el trabajo Viene como en dos líneas O sea La línea Del trabajo Proviamente Legislativo ¿Sí? Y por otra La línea Del trabajo Proviamente Técnico ¿No? De técnico Y de reconocer Que 40 años De una práctica Planificadora Con las mismas bases Puede ser ahora Una coyuntura Muy importante De cambio Entonces Esto que nos lleva A ser consecuentes Con la ley internacional Que en el discurso Independientemente De entrar en los detalles Nos llama A una reforma Necesaria De la planeación Territorial Nos llama Al impulso De la gobernanza La articulación De intereses El diseño Etcétera Etcétera Entonces yo creo que aquí Ese paso puede darse Desde la renovación Del sistema Pero no solamente Perdón No en esa renovación Que hemos conocido Siempre es una renovación Realmente Consecuente A estos nuevos principios Que están Al punto De nuestro plan estatal De ahí Digamos para arriba Por decirlo De algún modo Creo que hay un alineamiento Más o menos claro En esa perspectiva Pero cuando bajamos A las bases A los ayuntamientos A los municipios A los planes A las áreas vinculadas Ahí es donde ya Como que ya no tienen Mucho soporte Entonces Es un poco Yo quería Compartir con ustedes Esta línea Y estas bases Que en mi opinión Tienen que ser importantes Y agradecer nuevamente La invitación A participación De la universidad Gracias Muchas gracias Muchas gracias Al doctor Juan José Gutiérrez Muy interesantes Sus comentarios Y toca Nomás dos puntitos Que en el análisis De política De gobierno Es donde Damos la vuelta Porque es donde fallamos Implantación De la política Y evaluación Y evaluación Del desempeño Nada más eso Nos dejó de tarea Así que Muchas gracias Doctor Y permítanme ahora Darle la más cordial Bienvenida Al maestro Oscar López Velarde Tiene que Tiene una A planeación De la planeación Estoy seguro Que con su Formación Profesional Con su experiencia Laboral Y con su experiencia Como ciudadano De Aguascalientes Pues nos va A dar Muy buenos Comentarios Respecto De este tema Démosle la más cordial Bienvenida Porque además Es mi Ex compañero Senador Démosle un aplauso Y lo escuchamos Gracias Mauricio Y te pido Que faltan Los cinco Momentos Me avises Tenemos 15 Porque yo creo Que hay un espacio De preguntas Y respuestas Y yo creo Que hay dudas Hay comentarios Hay divergencias Yo felicito Al gobierno Del Estado De México Al Colegio Mexiquense Y a todos Que estén Haciendo Este esfuerzo Yo mi ponencia Que la voy a entregar Y entiendo Que se va a hacer Una memoria Por eso voy a ir Un poco rápido A mí se me pidió Que me fuera mucho En mi especialidad Yo fundé La materia De Derecho Urbanístico En México Tengo 40 años Dando clases Tengo el único libro No es muy bueno Pero por eso se agota Es el único Este Me volví Urbanosaurio Sin quererlo En el 74 Recién salido Aquí Pancho Cobarrubio ¿Se acuerda? Eres arquitecto Yo abogado Recién salido De la universidad Nos dicen Hay que Va a haber una conferencia En Vancouver Canadá En el 76 Sobre Asentamientos humanos Que me sonó Un delito sexual Que no me habían enseñado Y cuando me dicen Y hay que llegar Dice el presidente Echeverría Con una ley De asentamientos humanos Con un capítulo De conformación Lo primero Que pensé Es que el delito Estaba Más violento Entonces Me voy a ir mucho A lo jurídico Porque así se me pidió Voy a dejar el documento Yo siempre digo Que Y la cheta Y la cheta Empezó Con una gran Conclusión Un gran tema Llevamos 70 años Desde Ciudad Satélite En materia Metropolitana Y no hemos logrado No hemos logrado Lo que Quisiéramos Que se diera Y yo dije Un poco Y la cheta No es un problema Local Ni es una sola ciudad El origen del término Lo hizo Patrick Goetz En 1915 Un biólogo escocés Que escribió un libro Que se llama Ciudades en evolución Veía como crecía Londres Y llegaba un millón De habitantes Y dije ¿Qué es esto? Se fue la etimología Cum urbis Conjunto de ciudades Pero ahorita Vamos a hablar Un poquito más de eso Pero yo creo Que es un problema Local Pero es un problema Nacional El Valle de México Obviamente Con la concentración Que tiene Y las implicaciones Que tiene Pues hay más población En el Estado de México Que en el propio Distrito Federal El Distrito Federal Se ha mantenido En los millones de habitantes Y la parte del Estado de México De los 50 y tantos municipios Es la que ha crecido ¿De dónde viene el agua Que suministra Al Distrito Federal? Pues viene del Puchamala Y está agotando Los recursos que tiene El propio Estado de México ¿Quiénes pagamos El subsidio al metro Tantos años A peso Ahorita Como esté Pues todo el país O sea Es un grave problema Pero también es Reto y oportunidad Por lo que yo aquí Coincido con todos Los que me han antecedido Y en la inauguración Que tenemos la oportunidad Yo sí creo Que hace falta una ley Porque siendo congruentes Con lo que decía Alfonso Pues como no ha habido Una ley Pues se queda en el aire No es obligatorio Cambian las autoridades Municipales Cada tres años El gobierno Al seis Y no se ven Las cuestiones Yo voy a decir Rápido Una base legal Que se debe tener En cuenta Al construir Este nuevo marco Jurídico Que urge Me voy Muy rápido Pero me voy Después a las propuestas Y reflexiones Jurídicas Primero Hay una gran oportunidad En este momento Tenemos que instrumentar Una ley Reglamentaria De la constitución Que en el orden Jerárquico Es el segundo Orden normativo En nuestro país El 122 Por primera vez Como aquí dijo La ex senadora Y que mucho Tuvo que ver Al introducirse El apartado C Establece Que es importante Que el congreso De la unión Pida una ley Que establezca Mecanismos De coordinación Administrativa Entre los tres Ordenes de gobierno Por lo tanto Es una ley Reglamentaria De la constitución Que ya no más Va a ser Un convenio De buenas voluntades Sin una ley Reglamentaria César también Tuvo mucho que ver En esto Y ya lo dijo Una ley Reglamentaria De la constitución Para establecer Mecanismos De coordinación Mecanismos De coordinación Que ahorita También lo voy a decir Jurídicamente Las experiencias En el mundo Ni los parlamentos Ya se fueron Más amplios Que juntar A comisiones De congresos Ni los parlamentos Ni los propios Gobiernos Metropolitanos Han sido Algo que haya sido Exitosísimo Al revés Aplicarlos A la realidad Mexicana Yo creo que Sería imposible Entonces Esto tenemos Que partir De que es una ley Reglamentaria De la constitución Y ojo Señores Legisladores Federales Estatales Este Daba un plazo Dice El transitorio Que debía Entrar en vigor Esta ley Al momento Que entrara en vigor La nueva constitución Política De la ciudad De México Y eso fue En septiembre Del año pasado Los abogados Del diablo Los coyotes Pueden ganar Amparos Porque la zona Metropolitana No está regida Por una ley Reglamentaria Que obligó La constitución Entonces urge Que se haga Y que se haga Bien Como aquí se ha Dicho Y obviamente Toda esta Legislación Tiene que tener Un marco Jurídico Parte Parte De la reforma De 76 A 27 73 115 Que dio Pauta A la ley General De asentaciones Humanas De 76 Que a su vez Se modificó Por la de 93 Y que En el noviembre De 2016 Se expidió La nueva ley De desarrollo De asentaciones Humanas Organizaciones Territoriales Y Desarrollo Urbano Pero no se nos olvide Que fue necesario En 76 Modificar y adicionar Nuestra constitución Federal En el artículo 115 Fracción Quinta Porque si en efecto La mayor parte De la competencia Es local Es municipal No se nos olvide Y ahora ya tenemos Desmarcaciones Territoriales En la Ciudad De México Y siempre La Federación Quería hacer Todo Todo Lo que le tocaba A los estados Y municipios Y yo siempre He cuantificado Si ponemos La competencia En materia De desarrollo Urbano Y ordenamiento Del territorio El 65% De señores Presidentes Municipales Es de ustedes Para ejercerlo Y que se respete El 25% Es de las entidades Federativas Y solamente El 10% Era federal Yo recuerdo Antes de esta Legislación Si querían una cancha De básquetbol En su municipio Tenían que irse Lo pediría Al señor presidente A las secretarias Públicas Entonces Esta es La oportunidad De hacer efectivo El 115 Fracción Sexta Alguien dice Es que no estaba Regulado Las zonas Metropolitanas No con la precisión Que lo hizo La nueva ley De 76 Y la constitución De la Ciudad de México Que por cierto La constitución De Hidalgo Y del Estado De México No dice nada Porque son anteriores A toda esta reforma Ahí Dice Que cuando Dos o más Centros de población Forman Tienden a formar Una continuidad Demográfica Económica Y social Deberán Coordinarse Los tres órdenes De gobierno Y señores Esto Constitucional Y jurídicamente Es una excepción Al sistema federal ¿Por qué? Se trata Que haya esa ley Porque si el presidente Municipal Ahora es de Morena Y el otro Presidente municipal Vecino importante El de Toluca Vamos a suponer Es del PRI Y el otro Es del PAN Ah no A mí no me interesa Porque aparte Yo estoy peleado Como partido Con esos presidentes Municipales O bien Me cae gordo Mi vecino No es que te caiga gordo O que responda A intereses del partido Esta ley Tiene que hacer Concretar A nivel Constitucional Están obligados A coordinarse Están obligados A coordinarse En los tres órdenes De gobierno En las zonas Metropolitanas Y en las zonas Colombianas Les guste O no les guste Entonces eso es importante Para que esto se resuelva Y dejemos De 70 años Ya me voy A las conclusiones Que obviamente Todo este marco Jurídico Debe completar Todas estas disposiciones Constitucionales Y leyes Reglamentarias Y yo creo Que si se recurge La nueva ley Que yo siento Que debe llamarse Desarrollo Polinesio Y Gobernanza Metropolitana Del Valle de México Y como bien Lo dijo Ana Lidia Esta zona Por sí misma Requiere esa ley Pero todas Las pueden hacer Y esa ley Como se ha manifestado Ya por el Gobernador Del Estado De México Pues ahí Las facultades El gobernador No tiene facultades De iniciativa Pero ya se propuso Que sea una iniciativa Del jefe de gobierno De la Ciudad de México Del gobernador Del Estado de México Y del gobernador Del Estado de Hidalgo A través de sus Congresos locales Al Congreso de la Unión Eso sería también Otro paso De vanguardia Para que fuera Obligatorio En un convenio En un convenio Suscrito Que cambien Los partidos Que pasen Las autoridades Y no se cumplan Otro punto Importante Que no puede Descuidarse Es que Como bien Dijo Alfonso Hay una ambigüedad De estudios De conceptos Porque no se ha Reglamentado bien No se sabe Donde empieza Y donde termina Bien la zona Metropolitana Y a su vez La zona Metropolitana Forma parte De la conurbación Del centro Del país Y a su vez Existe la región Socioeconómica Del centro Del país Que es más amplia Pero también Lo más importante Es que tenemos Que ver Donde están Las demarcaciones Esa ley Deberá señalar Las demarcaciones Territoriales En donde Hay esa excepción Al sistema Federal Pero ojo Ahora hay un documento De promoción De este encuentro Donde dice Que se generará La comisión De desarrollo Metropolitano Será una autoridad No, no, no Es autoridad No va a sustituir A las autoridades Pero tenemos Que buscar Esto La comisión Es el mecanismo De coordinación Administrativa Donde se puedan Implementar Las resoluciones Que se tomen Pero no puede Sustituir Obviamente A la autoridad El instituto De planeación Es fundamental Que se ha propuesto El instituto De planeación Metropolitana Debe de Debe de Coordinar El apoyo Técnico Y apoyar A los tres Zones De gobierno En lugar De que cada uno Esté haciendo Las cosas Por separado En lo que Corresponda Un organismo Autónomo De servicio Civil De carrera Que no lo Cambien En cada administración Y que no Lo desaparezcan Por intereses Políticos Ya nomás Concluyo Con tres ideas El programa Es fundamental Y el programa Debe de Aprobarse Por convenio Hubo una época Que las Comisiones De conmemoración Como en 76 Se declaró La del centro Del país Lo hacía El presidente De la república En estivo En sentido Estricto Federalista Debe ser Un convenio De los gobiernos Involucrados En los tres órdenes Quienes aprueben El programa Y compatibilicen Con todo el sistema De planeación Como aquí se ha dicho Con un esquema De federalismo De cooperación A través de acuerdos De concentración Con el sector social Y privado Y de coordinación Entre los tres Órdenes de gobierno Yo reitero Creo que Gobiernos Y parlamentos Metropolitanos Dejan mucho Que desear Y no es el caso Para la realidad Nuestra Simplemente Les recuerdo Que hay la oportunidad De expedir Una ley Reglamentaria De la constitución Federal Que pueda Darle mejor Marco jurídico Y eficaz Y de coordinación Hacia un nuevo Federalismo Para resolver Los problemas No para que Se sigan agravando Hay decisiones Que se han tomado Por un estado Por un municipio Que contradice A los vecinos O a los propios Municipios Vecinos Entonces es todo Muchas gracias Muchas gracias Al maestro Oscar López Velarde Y si ustedes Me permiten Ya con estos comentarios Y la Presentación Magistral Del doctor Alfonso Irachenta Vamos a hacer Una lista De quienes Deseen Hacer preguntas Para que En función De ese número Podamos proceder A fijarles Algún tiempo Si quisiera Por favor De levantar la mano Quienes Quieren hacer Alguna pregunta Si me da su nombre Julián ¿Alguien más? ¿Nombre? Yo también Adiós 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 Miguel ¿Miguel? ¿Alguien más? Muchas gracias ¿Alguien más? A ver Perdón ¿Acá quién? Roque ¿Sí? Martín Barba Abajo A mi izquierda ¿Sí? ¿Elba? Aldana ¿Alguien más? Muy bien Tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho participantes Para treinta minutos Así es de que Si les parece a ustedes No, por eso Son ocho participantes Que van a preguntar Y Les parece bien Damos dos minutos Para que hagan su pregunta Eso nos hace Dieciséis minutos Y luego vienen otros Dieciséis Nos vamos a robar Dos minutos Si les parece a ustedes Para la respuesta Entonces Entonces Dos minutos Por favor Y me van a disculpar Que seamos estrictos Con el tiempo Pero si no Nos van a sacar De aquí los demás Integrantes De la siguiente mesa Julián Ospina ¿Habrá algún micrófono Que nos hable fuerte Con el que trae Integrado? Buenos días Mi nombre es Julián Y soy estudiante De la maestría En Planecimiento y Políticas De la UAM Bueno Más que una pregunta Es como Poner En esta mesa Una reflexión Y es que Estoy haciendo Una investigación De coordinación Metropolitana Y creo Diferir un poco En solo Realizar Este tipo de análisis Desde un ámbito Institucional y jurídico Creo que Mencionar únicamente Que el problema Es la falta De una entidad Mucho mayor Que sea metropolitana No es el problema Creo que Es un asunto Conyuntural Lo que están viendo En esa parte Y creo que Hay formas de estructura En el fondo Como ver Como están ejecutando El presupuesto Cada una de las localidades Creo que Decir que hay Voluntad política Y tratar de Ejercer elementos Coercitivos Para que existan Medidas de coordinación Metropolitana No son las medidas Con las cuales Debería naturalmente O de forma De deber ser La integración De una entidad Metropolitana Creo Estoy de acuerdo En que Debe haber Convergencia Dentro de las regiones Que son partícipes Dentro de las áreas Metropolitanas Y en ese mismo Orden de ideas Hay que verificar Si en realidad Existen las acciones De cada una De esas entidades Para que Exista la coordinación Metropolitana Porque si vamos a Hablar Sobre La participación Que tiene Digamos La unidad Metropolitana En cuanto a acciones De política pública Como la movilidad Que muchas de ellas Son del ramo 23 Que son del fondo Metropolitano Y que son Transferencias Federativas Entonces hasta que punto Estamos diciendo Que es una coordinación Inducida Y no una coordinación Que en realidad Debería existir De manera espontánea Y de manera Natural De cada una De las entidades Que la conforman En esa forma Respetando La autonomía Que la organización Política Que tiene este país Que es federal Le da A cada una De esas entidades En ese orden De ideas También es Poner en teléfono Lo que decía Y la cheta Cuando Un segundito No más Cuando decía Que con respeto A los economistas Hablaba de la productividad Soy economista Y digo Hasta que punto Se puede medir La productividad Si solo Vamos a mirar Cuanto ejercieron Los municipios Pero Conforme A los presupuestos Transferidos Y no A las acciones De esfuerzo fiscal Que realiza Cada una De las Municipalidades Gracias 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 Julián Javier Lascano Por favor Dos minutos Perfecto Mejor Mire Yo vivo De Valle de Chalco Voy a poner un ejemplo Estoy de acuerdo Con el tema Del nuevo marco Jurídico Siempre y cuando La gobernanza Y todos los actores Con todo respeto Políticos Se sujeten A este marco Jurídico ¿Por qué? Un ejemplo Claro En Valle de Chalco En un asentamiento Regular Llamado Las Tablas Empezó a crecer 100, 200, 300 Gentes Con el Constitucional Derecho a la vivienda ¿No? Todo el mundo Llegó a 6 mil Cuando te sientas Con los señores Ejidatarios Porque era una zona Ejidal Donde sembraban Lechuga Y algunas otras Este Cuestiones ahí Ellos Comentan Que una vez Que pusieron la denuncia La instancia correspondiente Y yo voy a terminar Un gobierno Gobierno saliente Y otro que Parla Sadeo Dice Que quienes se encargaron De vender Esos predios Fueron los mismos Presidentes Municipales A través de Prestanombres Cuando ellos Están En la preservación Del medio ambiente En el cuidado Del medio ambiente En el cuidado De una zona Ecológica Entonces ¿Hasta dónde Va a dejar de ser Una voluntad Para convertirse En una ley En el cuidado De la preservación Del medio ambiente Y en esta parte Del crecimiento De la mancha Urbana Que tenemos Que es otro problema Es otro problema De fondo Yo si quisiera Que verdaderamente Este nuevo marco Jurídico Le diera la facultad A las instancias De articulación Y a las diferentes instancias Que tienen competencia En el ámbito Para poder tener Verdaderamente Un respeto Un respeto A nuestra Área geográfica Que tanto daño Ha tenido Por los gobernantes Ya nada más Con esto cierro El ejemplo Claro Lo que se está construyendo Hacia la ciudad De Toluca El puente Cuántos árboles Tiraron Y no es funcional Puente Tras puente Condominios Tras condominios Hay mucha corrupción Espero que este marco Jurídico Acabe con la corrupción Y verdaderamente Se someta A una ley Geográfica Que tanto Necesitamos Gracias Muchas gracias Doctor Joel Mendoza Por favor Dos minutos Buenas tardes Referente Referente al término De gobernanza Propiamente lo maneja Muy bien Doctor Iracheta Y hace alusión En una de sus láminas A diferentes Tipologías De organismos Sociales Que pudieran Enriquecer La práctica De la gobernanza En el Estado De México A mi me gustaría Que nos ampliara Un poco más Su propuesta En ese sentido Toda vez que veo Que se enfoca Un poco más A los tres órdenes De gobierno El federal El estatal Y el municipal Y se deja fuera Una posible construcción De una legislación De abajo hacia arriba Tomando en cuenta Tal vez que deben Inventariarse Todas aquellas organizaciones Por sus intereses Por sus patrones De relaciones Y por los intercambios Que ellos generan Para poder conocer En qué niveles Se podrían estructurar En base a generadores De información Coadyuvantes De planeación Acciones específicas O bien en la evaluación De las políticas públicas Es cuanto Muchas gracias Muchas gracias Miguel Hermenegildo Medel Por favor Dos minutos Para los tres Ponentes Indudablemente Que tocaron Sin sentido Trabajos Trabajos Bueno Para cada uno De ellos La siguiente pregunta En el sentido De la definición Específicamente De la autoridad Iracheta Este En el Que se puntualiza La gobernanza Efectivamente Y que actualmente No existe una legislación Como tal Mi pregunta Para los tres Es Hay mecanismos Ya de cooperación En los diferentes Marcos legislativos De nuestro país Y siguiente En tanto Esto no se Defina Pues si Si ustedes Sugieren Podamos Entonces Definir Los mecanismos De gobernanza En tanto Los niveles De participación General En cada uno De los órdenes De gobierno En el sentido También coincido Que ustedes proponen Que sea de abajo Hacia arriba Para que pueda Salir una iniciativa De ley Creo que ese es el orden Que se nos 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 Hay esa Disponibilidad Y si en tanto Nosotros En el orden Municipal En mi caso Venimos Representando Al municipio De Lerma De la dirección De asuntos Metropolitanos Pues estamos En Esperar Esperar Ese mecanismo De co- Muchas gracias Miguel Ahora el diputado Francisco Saldívar Si está Gentil Hola que tal Buenas tardes Pues muchas gracias Primero por la invitación Pero yo me pregunto ¿Cuántas personas Hay más De la Ciudad de México? No sé si Pudieron levantar la mano Creo que son muy pocos Y para que haya Esa coordinación Con el Estado de México Yo creo que Tiene que venir Más gente De la Ciudad de México Al menos Los que Están En la zona Conurbada Para que podamos Hacer Un trabajo En conjunto Y en coordinación Pues tenemos que estar Ambos Porque es Entrada y salida De ambos ¿No? Es Tenemos que estar Trabajando en conjunto Para poder Hacer ese marco Normativo Solamente Ese es mi comentario Y estoy aquí Porque yo Estoy En Guajimalpa La delegación Guajimalpa Que es entrada De la gente De Toluca Y de Huizquiluga Y estoy en una zona Donde es una zona Altamente económica Este Que se mueve Pues Mucho Mucho Capital Entonces Si tenemos Tenemos que Trabajar En ese tema Si Y estoy a la orden También Vamos a estar trabajando Estamos Juntos en la comisión Este Aquí con la maestra Ana Lilia Y vamos a seguir Participando Muchas gracias Muchas gracias Diputado Santibar El experto Roque González Camilla Dos minutos Lo podríamos escuchar Mucho más Pero estamos limitados Muchas gracias Muchas gracias Mauricio Primero felicitar A Alfonso Creo que fue una Excelente presentación Segundo Empatizar algo Que insinuó Juan José Que creo que es muy importante No se trata solamente De una modificación Marco jurídico Efectivamente Tenemos que modificar Nosotros Los técnicos Las metodologías De planeación No son Operativas Hay que modificar Y es un trabajo Nuestro Que tenemos Obligación Y urgencia Y tercero Preguntarle a Oscar Si estamos hablando Ahorita Estamos como que Envocándonos A una Ley Para el área Metropolitana Del Valle de México ¿Qué no estaríamos Hablando Si debemos hablar De la ley De desarrollo Metropolitano A nivel nacional? Muchas gracias Martín Barba Por favor Dos minutos Buenas tardes Es un poco Tal vez Lo que se había ido Comentando En términos De gestión Pero también Pensarlo En términos De local Es decir De las capacidades Que puedan presentar O no Los gobiernos Municipales De la región Según el programa De ordenamiento De la zona Metropolitana Están considerados 92 municipios Entonces ¿Cómo podemos Ir bajando Esta parte Ya más En términos Operativos A los gobiernos Locales Para echar a andar Todo el gran Instrumento A nivel regional De desarrollo Urbano Considerando Las capacidades Diferenciadas Que tienen Los municipios No solamente En términos Urbanos Sino también En términos De capacidades Administrativas Capacidades De gestión Etcétera Inclusive ¿Cómo entienden Los gobiernos Locales Municipales La planeación A veces Porque A veces La dejan pasar Como cuando La señora Nos deja Lavar los trances En la noche Dejamos pasarse Muchas gracias Y finalmente Elba Aldana Dos minutos Por favor Para que luego Continuemos Con los comentaristas Y nuestro Ponente Magistrar Adelante Agradezco La invitación Vengo de Capembrex Represento El distrito Se local En la Sexta Gésima De General Mi pregunta Es Yo veo Que aquí Se plantean Pues un nuevo Panorama Sobre La urbanización Pero No creo Que hayan Tomado en cuenta Mucho El aspecto Sobre las zonas Irregulares Tenemos Como estamos Cerca Del Distrito Federal De la Ciudad De México Tenemos Muchas zonas De ejidos Invadidos Los ejidatarios Se dieron Venieron Como haya sido No tienen Certeza jurídica En sus territorios No tienen Servicios Yo no puedo Contemplar Este proyecto Si no se contempla Como dijeron Por ahí A los de abajo Dependiendo de eso Podremos saber Lo demás No podemos Prender algo Que tenemos Atrasado Antes Es un problema Muy grande Hay ejidatarios Que les piden A las personas De 12 A 100 mil pesos Para darles Un título De propiedad Cuando sé Que es gratis No creo A nuestro ponente Y a los comentaristas Son cuatro Participaciones Si les parece A ustedes De cuatro minutos Y con eso Compré Muchas gracias Mauricio Voy a hacer Una serie De comentarios Más bien En lo general Porque hay Valles Apreciaciones Primero Para anunciones Personales Con Oscar Sobre el tema De una ley O no una ley Estaba realizando La nueva ley General De asentamiento Suma Dos capítulos Quinto y sexto Del 31 al 39 Habla de Todo el tema Metropolitano En lo general Falta el reglamento De la ley Me pregunto Si no debiera ser Como dice Roque Muy acertadamente Una ley Nacional Cuando ya lo tenemos aquí Entonces ¿Por qué necesariamente Hablar de una ley? Mi preocupación Voy a insistir Es el alineamiento En la realidad Política Aquí lo hemos dicho La legislación Es muy buena Pero no se cumple Pero Bueno Lo que dijo Juan José Es muy claro Con relación Al libro Quinto Y todas sus Consecuencias En su alineamiento Con la ley Pero no se cumple El tema A mí me preocupa Mucho Que una vez Que tengamos Una ley Para el Valle De México Lo que va a surgir Lo que va a surgir Necesariamente Es una Secretaría De Desarrollo Coordinación Y Gobernanza Autopolitana Siguiendo el tema Que propone Oscar Un presupuesto Específico Una burocracia Específica Y no va a haber Condiciones Porque no existe De la administración Pública mexicana Para que vaya De la mano Con la del desarrollo Urbano Con la de la vivienda Con la del ordenamiento Ecológico Es agregar A un sistema De planeación Divergente Un instrumento Más Que va a complejizar Y va a complicar La vida En la zona Metropolitana Cuando Pudiéramos agregar En la ley General Inclusive Un capítulo Específico Para el Valle De México Con los artículos Que sean necesarios Y en la reglamentación Dar paso A esta solución Entonces Por eso creo Que no necesariamente Tenemos que estar Hablando de una ley Tenemos que estar Hablando de un orden Nacional Con las especificidades Del Valle De México Ya están en principio Contempladas En la ley General Falta Profundizar No creo Que estemos hablando Como mencionaba Ospina El estudiante De la maestría Que Estaríamos afectando La autonomía De los municipios Al imponer Una obligatoriedad La historia mexicana Es una historia clásica De voluntarismo Si yo quiero Voy a una reunión Si no quiero No voy Si quiero Participo De un proyecto Que plantea El ejecutivo estatal Y si no No Recordemos La controversia Constitucional De Zapopan La Suprema Corte Le dio la razón A la coordinación Metropolitana Y le dijo Zapopan Aunque no quieras Participas Del Consejo Metropolitano Y aportas Lo que se había Comprometido Por lo tanto Yo creo Que es mucho más sano Que tengamos Claridad Primero La obligatoriedad Segundo Los incentivos Hay muchos lugares Muchos países Que han logrado A base de incentivos Pero estamos viendo Que el fondo Metropolitano Lo está haciendo Chiquitito Luchemos Por un super fondo Metropolitano Que sea el gran Incentivo Para proyectos Realmente Metropolitanos Intermunicipales Interestatales Y el tercer Elemento Aparte de Obligatoriedad Aparte de Incentivos Es consecuencias Jurídicas Por incumplimiento ¿Cómo va a haber Participación municipal? ¿Cómo va a haber Participación estatal? Si yo puedo elaborar Un plan de desarrollo Urbano Que prometo Las perlas de la Virgen No lo cumplo Y al final ¿Qué pasa? No pasa nada ¿Qué pasa si Yo me comprometo Con metas concretas De coordinación Metropolitana Y hay un seguimiento Y una evaluación Y consecuencias Jurídicas Por este Por este Asunto Me queda un minuto El tema De la gobernanza Es un asunto Que debiéramos Considerar en profundidad Yo entiendo Por gobernanza Como tratando De dar una respuesta A estas Dos preguntas Es la cooperación Entre sociedad Y gobierno Bajo un principio Desde la perspectiva Democrática El gobierno Debe atender Las necesidades De la sociedad Y la sociedad Organizada Debe presionar A través De la democracia Y sus procesos Para que el gobierno Cumpla con esa responsabilidad Pero por otro lado El gobierno Se ha hecho chiquito Hoy tenemos gobiernos En el mundo Pero en México Muy particularmente Que son débiles Pequeños Han perdido Legitimidad Poder Dinero Recursos Y toman El poder Y creen Que tienen Toda la capacidad Para resolver Los problemas No obstante Que afuera Hay una cantidad De experiencia De recursos Y de condiciones Que podrían aprovechar La gobernanza Es eso Me siento Con otros Actores Y me siento Con Canadevi Y los convenzo De la conveniencia De hacer de otra manera La vivienda Me siento Con los transportistas Y los convenzo Pero tengo incentivos Y tengo legislación Que me permite Presionar Para que esto Para que esto ocurra Y cuáles son Las estructuras Institucionales Que me empiezan A garantizar Integralidad Largo plazo Y participación Desde abajo Los institutos Buenos Los buenos De planeación Los buenos Observatorios Los buenos Consejos Ciudadanos Y Se acabó Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Muy rápido Miguel es un mandato Constitucional Regulado en el Artículo 122 Que se refiere Exclusivamente A la capital del país Por eso es que Solamente vamos a Legislar Para esta zona Metropolitana Lo que yo decía Es que tendremos Un referente Para el resto De las 73 Zonas Metropolitanas Del país Francisco no me Dejará mentir Hemos acordado En la comisión En San Lázaro Que haremos Foros regionales Porque queremos Escuchar a todo El país Y queremos Que esta Que será la primera Ley de Coordinación Metropolitana Roque Pueda Ir pensando Y visualizando Con todas las Diferencias que tienen En tener En tal Siguiente paso Que requeriría Una reforma Constitucional Ojalá haya Voluntad Política Para eso Porque coincido Es absolutamente Necesario Martín Javier Haber dos cosas Si sabemos De casos De corrupción Pues hay que Denunciarlos No necesitamos Una ley Específica El sistema Nacional De transparencia El sistema Nacional Anticorrupción Son leyes Transversales Y pueden Utilizarse Y deben Utilizarse Para cualquier Caso Entonces Yo creo Que más allá Del enojo Que nos causa Saber cosas Hay que Tener las pruebas Y hay que Presentar las Denuncias Correspondientes No hay más Si acabamos Con la impunidad Vamos a acabar Con la corrupción Y También Lo que Comentaba Nuestra Paesana De Catepec La diputada Acá Estás Fíjate que Ese es un tema Fundamental Ya Lo ejidal Y lo urbano Y lo rural Pues estamos todos Es un pasito más ¿No? Y a veces Está más urbano Lo rural La ley General De asentamientos Humanos Considera La procuraduría Agraria Es de los pendientes Legislativos Que tenemos Y me parece Fundamental Hoy que insisto Por fin Tenemos una cabeza De sector Por fin Conapo Inegi Y Sedato Se pusieron De acuerdo En estos criterios Para delimitar Las zonas Metropolitanas Me parece Fundamental Hay iniciativas En el Congreso Tener una Procuraduría Agraria Pues que haga Valer La justicia Para los propietarios Y para los Afectados Y finalmente Diría En la operatividad Hay que incluir A los municipios Yo no creo Que debamos Construir más instancias Como dije Nuestro federalismo Está a prueba Hay que hacerlo Valer No deberíamos Necesitar Las burocracias Necesitaríamos Presupuestos Y capacidades Mucho más eficientes Yo quiero aquí Agregar una cosa Que omití Necesitamos Evaluar Y necesitamos Decirle a cada Autoridad Qué cosa Tiene que hacer Y cómo Lo vamos A medir Pongo de ejemplo La calidad Del aire Yo como Presidenta Municipal Dice Bueno pues Tenemos aquí Altos niveles De contaminación Pues qué me toca Hacer Hice lo que Humanamente Pude Lo que Mi entender Limitado Seguramente Me dio Para hacer A cuantos No les preocupa Los planes De desarrollo Urbano Ojalá pasaran De noche A veces Tristemente A veces Uno revisa El plan De desarrollo Municipal Urbano Y resulta Que las modificaciones Son en función De las autorizaciones Que se dieron Para cambiar Usos de suelo Es decir Van en función De intereses Económicos En el mejor De los casos Lamentablemente Muchas otras más En función De la corrupción Gracias Muchas gracias A José Juan Por favor Gracias En esta mañana Cuando era La inauguración Como en tantos Otros foros O documentos O cosas Que podemos revisar Se reitera Que el Estado De México Tiene Según el último Dato Del sistema Un programa nacional La primera Sonamento Puritano Y la quinta Que es Toruca Entonces La primera Es así como Si fuera Como un premio La primera La quinta Dos millones Pero cuando Pensamos Por ejemplo En esto que yo decía Al final de mi intervención Hace un rato En las bases En los planes Que obedecen A lógicas A veces Insospechadas Que es una ley De este tipo No las vamos a poder Combatir Porque tiene que ver Con otro Tipo De Visos Estructurales No desde Lo metropolitano Exclusivamente Pero yo creo que Una contribución Muy importante Y que yo Siento que es viable No es tan compleja No es tan compleja Como el trabajo Legislativo Como el trabajo De consensuar Los intereses De todo tipo Es la parte Metodológica ¿No? Yo siento que la parte Metodológica Puede ser como Un paso paralelo ¿No? A estos trabajos Que están haciendo Porque el Estado De México Desde la ley Del 83 La actualización Del 93 Libro El quinto 2001 Bla 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 Cuando uno piensa En planes Son los mismos Es la misma base La misma estructura Los mismos contenidos Cuando se contrata El tenedor de referencia Entonces es igual 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 Ha habido estudiantes De la facultad de planeación Que el servicio social Han actualizado planes Porque sale un nuevo dato ¿No? Entonces actualiza Entonces yo siento Que esta parte De la innovación ¿No? En las metodologías Puede ser una Una tarea viable Siento yo que El gobierno del Estado De México En la iniciativa A través del COPLADEM Cuando hacen El plan estatal De desarrollo Fue un ejercicio Muy interesante De innovación No solo metodológica Sino también participativa Entonces yo siento Que esta experiencia Estatal ¿No? Puede bajar Especialmente En la parte Del desarrollo urbano Y que Este rediseño Digamos Metodológico Con lo que ello implica ¿No? Puede estar como Al menos en paralelo A que haya una norma Que lo regule Y que haya una nueva época Digamos En la planeación En el Estado de México Al menos en la parte Metodológica Eso siento yo Que es Es viable Gracias Bien Yo creo que hay Muchos temas En el tintero Aquí hay Gentes importantes De legislativo federal Como Ana Lilia Que conoce Local Y bueno Y bueno No está La Ciudad de México Para que salga Una legislación De consenso Se le comentó Al diputado Esta es una buena inquietud Ya estaba casi Aprobando iniciativas Que el Estado de México No había participado Entonces yo sí creo Que es importante Igual Yo también comento No comentamos Los mismos errores Como lo dije Pero Los que vivimos Las comisiones De conurbación Que estableció La ley Desde 1976 Dentro de ellas La región Del país Es que cometieron Un error Quisieron sustituir A las autoridades Y regresar A las viejas Juntas federales De mejoras materiales Donde La de Veracruz Tijuana Acuapurco Que manejaba Un porcentaje De los impuestos De importación Y explotación Tenían más recursos Y más poder Que los propios gobernadores Entonces No podemos crear Un cuarto orden De gobierno Porque sería inaplicable Ya lo dije En nuestro sistema político O un parlamento Que sustituya Las legislaturas De los estados Porque también Políticamente Sería inviable Tenemos Como aquí se ha dicho Fortalecer Como dijo Ana Lilia El federalismo De cooperación Y coordinación Y por qué La ley Roque Que también Aquí andamos Desde hace muchos años La ley Como aquí se dijo De un avance Porque Aunque yo creo Que le falta Claridad Confunde Conocación Con zona Metropolitana Y como que no La aclara Le falta Un reglamento Pero esta ley Específica Es por la importancia De esta zona Metropolitana La tercera La tercera Como dijo César O la quinta Como decimos Otros Pues ya La quinta Megalópolis Del mundo Se tiene que resolver Como aquí dijo Alfonso Iracheta Con una obligatoriedad Y una ley Reglamentaria De la constitución Federal Y que sea ejemplo Para otros Ejemplos de qué Se puede Pues mi tierra Yo he sido Dos veces Secretario De planeación Y tiene un millón Cien mil habitantes Aguascalientes Pero tiene tres Periféricos Completos No periféricos Que no son completos Porque ha habido Coordinación Con los tres Municipios Colindantes Y es Interestatal No es interestatal Entonces yo sí creo Que hay que fortalecer La expedición De la ley Urge Ya están fuera De tiempo Debe haber Entrado en septiembre Del año pasado Junto con la Decada en vigor De la constitución De la ciudad De México Y si en efecto Hay que revisar El avance Que se hizo En noviembre Del 2016 Todo esto Efectible A raíz de esto Si le vamos a entrar Nos va a servir Para retroalimentar Un ajuste A la legislación Nueva Del 2016 Y yo sí creo El problema De la irregularidad Como aquí se dijo Es urgente Una procuraduría Urbana Una procuraduría Que atiende esto Pero con la visión La ley De asentamientos humanos En la base Constitucional Desde el 76 Dice que la Regularización Es una acción De mejora Una de las Contraacciones Proyectarias Es acción De mejoramiento De los centros De población Entonces yo sí creo Hay muchas preguntas Que hicieron Pero también En el fondo Subía hacia algo La corrupción En el crecimiento Urbano Es impresionante Yo tuve la oportunidad De estar en la Universidad de Oxford En el año 2000 Donde la conclusión Sobre México Hace 20 años Era la corrupción Yo la aceptaba Pero nunca Me imaginé A los niveles Que se han llegado Un jefe De usos Del suelo De un municipio Importante Se va Perforrado Para todos los días De su vida Ya no digan El presidente Municipal Del gobernador Entonces tenemos Que tener Mecanismos De sanción Esa ley Y la ley General También lo dice Y también Me gustaría Que participara Más Sedatu No sé Si se quedó O se fue Dice La reforma Al 122 Apartado C Que Sedatu Deberá Expedir lineamientos Para que los tres Órdenes de gobierno Cumplan con lo que Dicen los programas Sedatu Vinculó Desarrollo Urbano Vivienda Y ordenamiento Del territorio Pero desgraciadamente Ni ha tenido presupuesto Concluyo El fondo Metropolitano Y en el líder Lo hemos manejado Varias veces Fue una iniciativa Del congreso La federación Nunca le entró Al gobierno federal Al fondo metropolitano Como debe de ser Casi desaparece Van obras Y el congreso Metió ahí Algunos recursos Cuando Cuando son los recursos Que se necesitan En toda la empresa Muchas gracias Si ustedes me permiten Voy a invitar Al doctor César Camacho Presidente del Colegio Mexiquese Y al doctor Pablo Basáñez Subsecretario De desarrollo Metropolitano Del gobierno Del estado Para que nos hagan Favor de entregar Los reconocimientos A los participantes En esta mesa Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Gracias